Miami me lo confirmó y las amores me requieren con México, Colombia y Venezuela y de Caribe somos tú y yo la cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos y eso como la gozadera Miami me lo confirmó y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló y las amores me requieren Dominicana yo repito con México, Colombia y Venezuela y de Caribe somos tú y yo y se volvó la gozadera Miami me lo confirmó ay, el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló y las amores me requieren con México, Colombia y Venezuela y de Caribe somos tú y yo Marquettoni vamos Guatemala la fiesta te espera llama Nicaragua el salvador se cuesta